Miren, en todos lados hay monopolios o duopolios. Slim con las telecomunicaciones en Latinoamérica, Televisa y TV Azteca en la televisión mexicana o hasta hace unos años Netflix en el servicio de streaming. Y pues así es, bueno o malo, no importa realmente porque así estamos. En las sitcoms, las estadounidenses al menos, también existe esta cúpula. Que sea como sea, siempre triunfan. Vayamos por pasos. Para que una serie sea exitosa y popular, se calculan tres aspectos. Emmys, para que tengas el prestigio de ser buena. Ratings, para que tengas asegurado más de una temporada. Y una base sólida de fans. No importa si es pequeña, con que sea sólida, basta. Hasta ahora, ninguna serie ha logrado estar en la cima de estos tres aspectos. Pero si hay tres sujetos que se han apropiado cada uno de una categoría. En los ochentas, como ya hemos hablado, Cheers era lo máximo. No solo en ratings, sino en Emmys. Esa serie ganó nada más y nada menos que 27 en sus 11 años de duración. En esa serie se encontraba un tal David Lee, quien funcionaba solo como escritor. Él solía enfocarse en los personajes de Diane Chambers, Rebecca y Fraser. El mismo David Lee es el co-creador de Fraser. En ese nuevo equipo formado para el spin-off, se encontraba Christopher Lloyd. En Fraser, él no solo era un escritor, sino que también era productor ejecutivo. Lo que significa que cualquier decisión que se tomara para el show, tendría que pasar por él. Fraser pasó a convertirse en la serie de comedia… Perdón, perdón. En la serie de cualquier género que más Emmys ha ganado en la historia. 37. Ahí no más, humildemente. En todas las categorías, en escritores, actores, editores, mejor serie de comedia, en apariciones estelares, en producción, Fraser, para los Emmys, es la serie más brillante en la historia. Y en todos esos premios, siempre figuró Christopher Lloyd. En 2009, junto a Steven Levitin, pasó a crear Modern Family, la cual ganó solamente 22 Emmys. En pocas palabras, cuando tienes aloida en tu equipo, tienes asegurado calidad en términos estadounidenses. Vas, sí o sí, a ganar premios. Pero la cuestión con Fraser y con Modern Family, es que a pesar de sus tantos premios, siempre fueron superadas en ratings por alguna otra. Fraser por Friends, Everybody Loves Raymond y Seinfeld, y Modern Family superada por la obra maestra del siguiente dueño. En 2003, cuando Scrubs, Malcolm in the Middle y Arrested Development eran la modernidad, el futuro y lo alternativo, llegó Chuck Lorby a decir, nah, ¿sabes qué? Aquí está el billete. Con nada más y nada menos que Charlie Sheen como estelar, creó Two and a Half Men, quien pasó a arrasar a cualquier serie de comedia que existía y que existió. Ni How I Met Your Mother ni The Office pudieron contra los ratings de Alan y Charlie. O sea, por algo Charlie Sheen, hasta el 2019, era el tipo que mejor pagado ha sido por episodio en la historia. Le pagaban casi dos millones de dólares por capítulo, porque todo el mundo sabía que él era quien jalaba más gente. Y se confirmó cuando llegó Kelso. Pero a pesar de Charlie, los dos hombres y medio no pudieron contra el monstruo nerd, que ayudó a cambiar la forma en que se veían los cómics, Star Wars y toda la cultura geek, los hermanos no pudieron contra The Big Bang Theory. Oh sí, Sheldon, Leonard, Rush, Howard, Penny y después también Bernadette y Amy se apropiaron de la industria y no dejaron que ninguna otra serie de cualquier género, al menos en dos años, les quitara su trono. ¿Y cómo se dio esto? Bueno, pues el creador fue el único inigualable Chuck Lorre. Sí, solo Chuck Lorre podía ganarle a Chuck Lorre. Ni Modern Family ni Community. Nadie pudo contra pinche Sheldon Cooper y su lugar, el cual siempre fue el primero. Es más, tan aferrado a su lugar era Sheldon, que solo su versión infantil pudo contra él. Sí, hasta hoy, Young Sheldon, creada obviamente por Chuck Lorre, es la serie de comedia más vista cada año. Pero a pesar de todo, entre las tres series solo lograron 19 Emmys. Lo que quiere decir que entre las tres, apenas y se acercaron a los ganados solamente por Modern Family. Y miren, cuando Charlie decidió irse de Two and a Half Men, nadie pudo revertirlo, porque pese al impacto que tenía, a nadie le importaba realmente si lo cambiaba o no. Two and a Half Men no tiene fans, porque es una serie para todo el mundo. Es un humor básico, con comedia fácil de entender y digerir. Y no decimos esto como algo malo. O sea, ambas series de Big Bang Theory y Two and a Half Men, las hemos visto como cuatro o cinco veces y siempre nos seguimos riendo. Pero como es atractiva para todo el mundo, como no tienen algo característicamente diferente en su estructura, humor o historias, no generan un vínculo más allá de hacer reír a la gente que les ve. Y por eso no generaron una base sólida de fans. Por eso, Charlie se fue. Pero ¿saben quién sí tiene esa base que aunque es pequeña, es bien pinche aferrada por el amor que le tienen a sus sitcoms? Así es, Michael Schur. Este güey, aunque no fue el creador de The Office, prácticamente todo el mundo le da las gracias a él por Michael y Dwight. Michael Schur logró crear un estilo único al momento de desarrollar a sus personajes. No se enfoca tanto en las historias, sino en cómo se relacionan cada uno de sus protagonistas. Jake, Leslie y Eleanor son más una versión mejor de ellos por la gente que les rodea que por lo que les pasa. Leslie tiene los pies más apegados a la tierra y logra sus éxitos en la política gracias a que tiene un equipo brillante y que la quiere a su lado. Ben y Leslie son, a decir de este equipo, una de las dos mejores relaciones heterosexuales en una sitcom. Jake, por otro lado, aprende cada vez más porque Rosa, Amy, Charles y Terry le demuestran que no tiene la razón siempre. Le enseñan a trabajar en equipo y a confiar en ese equipo. Por eso, cuando cancelaron Brooklyn Nine-Nine, toda su base de fans, incluyendo al mismísimo Luke Skywalker y al papá de México, Guillermo del Toro, le exigieron a la industria que salvaran Brooklyn Nine-Nine, porque esos personajes no podían quedarse así. Los fans son tan dedicados que a la de a huevo hicieron que podamos ver a Jake y Amy felices juntos. Y sí, pudieron no tener los ratings, pudieron no ganar muchísimos Emmys. De hecho, entre las cuatro, The Office, Parks and Rec, Brooklyn Nine-Nine y The Good Place, solo ganaron nueve. Pero solo les digo, nadie salvó a Two and a Half Men del desastre que fue luego de que Charlie salió. Y hoy en día, todo el mundo está más emocionado por el revival de iCarly que por el de Fraser. Y sí, va a haber una nueva temporada de Fraser. Así, Christopher Lloyd, Chuck Lorre y Michael Schur son dueños de la comedia actualmente en Estados Unidos y por extensión en el mundo. Cada quien se apropia de una categoría y lo impresionante es que no paran. Christopher Lloyd tiene planeado una nueva serie con Alec Baldwin, quien fue protagonista de 30 Rock, la cual ganó 16 Emmys y el actor ganó 2 por su actuación en ella. Y con Kelsey Grammer, con quien ya sabemos, trabajó con él en Fraser y él ganó 4 Emmys por Mejor Actor de Comedia. Así que ahí está una nueva serie que asegura premios Emmys al por mayor. Chuck Lorre se mantendrá en la cima con John Sheldon solo por lo que representa el personaje en la cultura. Y Michael Schur nos regalará el final de Brooklyn Nine-Nine este año y seguirá con Rutherford Falls con Ed Helms como protagonista. Así, el oligopolio seguirá vivo hasta que alguien decida sustituirlos. Y no, nadie ha logrado conquistar las 3 en una serie. A lo máximo que hemos llegado es con Friends, quien tuvo los ratings y aún tiene la base de fans sólida, pero no tuvo los Emmys. Como sea, al final, pese a que hay distintos nombres en la industria, estos 3 hombres se mantienen como los dueños de las sitcoms. En fin, eso es todo por esta ocasión, esperemos que les haya gustado, denle like, compartan, comenten qué les pareció el video, díganos qué opinan, y bueno, nos vemos en la próxima consulta.